El presidente López Obrador visitó Culiacán, Sinaloa, la zona de la presencia histórica del cártel de Sinaloa y de Joaquín el Chapo Guzmán. Allá el presidente dijo que tiene la conciencia tranquila tras haber dejado en libertad en octubre del 2019 a Ovidio Guzmán, hijo del narcotraficante Chapo Guzmán, detenido durante un operativo federal que nadie olvidará en este país, en Sinaloa. Si el gobierno que represento estuviese pensando en la represión, en la tortura, en la guerra, en el mátalos en caliente, en las masacres, pues entonces sí, habría preocupación, pero no, nosotros vamos siempre a respetar la vida de todos. Por eso nos criticaron también mucho cuando se dio la orden de dejar en libertad al hijo de Guzmán Loera aquí en Culiacán. Yo tomé la decisión. ¿Por qué? No quisimos arriesgar al pueblo. No queremos la violencia. 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 No queremos la violencia.